¡Carrisao! Desde la France, desde la Corifel, rodeando todo el país, tenemos a Mille Katz. Desde la Pozcana, con todo el amor que se merece, Francesca Di Naturi. La más alta y la más joven, desde California, Helen Bayskola. El cubano, el cubano apareció un día. Por el cuarto de seis, diciendo, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Un aplauso fuerte para seis. ¡Carrisa! Los magistrados, siempre ven, tu brasier. Aquí tenemos a Joan Vestillo y Naturi Vides. El de la corita, el del sombrero. Este vino más cerca. Aunque sus padres fueron extranjeros, de Bélgica y franceses, el Sacriado Medina. ¿Cuál había dicho el nombre? ¿Cuál había dicho el nombre? ¡Kervin! 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 ¡Martin Kling! ¡Kervin! ¡Kervin! Me falta alguien, ¿no? ¡Kervin! ¡Ah! El negro! ¡Nuestro niño! Nuestro niño, que este año se ha ganado la función de Islas Mágicas! ¡Kervin! Desde! ¡Ohio! Antonio Amber Black Desde Cali, para todos vosotros, siempre con el alma de Elgis En mi corazón, Juan Carlos Nieto, Elgis Nieto En la maestría En la maestría En la maestría En los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos Quedamos con su maris y prestar todos los recuerdos de una comodidad De la chifre, Vídeo Sparta y Gini En la maestría en la punished En la maestría En los ojos, en los ojos, en los ojos au En las attievantadura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!